Hay una familia que anduvo por Garbarino y ahora está disfrutando de toda la tecnología. Sony PlayStation 3 más Sony Hitmove DualShock 3 más control de movimiento PS Move más PlayStation 9 más juegos por Champions a sólo 3.499 pesos. Adquirir un cuota fija sin pesos con crédito Garbarino. Garbarino, tecnología para tu vida. Garbarino, tecnología para tu vida. Garbarino, tecnología para tu vida. Que trata de aportar desde nuestro lugar sabiendo que esto es un acto de beneficencia para recaudar fondos, para que seguramente el dinero sea destinado para los chicos. como esto, como muchas de las cosas que nosotros los deportistas o otras personas quizás conocidas puede colaborar y acercarse hacia hacer un bien y bueno, esto no es para nosotros ningún compromiso, ningún dolor de cabeza. Creo que esto uno lo hace de corazón sabiendo que va a ser un bien y entonces por eso estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!